La Cruz Roja Colombiana viene prestando el servicio médico a los más de 5.000 migrantes que han llegado al municipio de Arauquita. La próxima semana llegará un nuevo equipo de trabajo a esta municipalidad. La Cruz Roja Colombiana viene realizando un trabajo con los migrantes que han llegado al municipio de Arauquita buscando refugio por los combates entre las disidencias de la FARC y el ejército venezolano en la victoria a Venezuela. Bueno, la Cruz Roja Colombiana a nivel de país se continuó realizando las acciones en el departamento de Arauca frente a la situación humanitaria que se ha venido presentando en las últimas semanas. Ya hemos realizado una primera atención las semanas anteriores, ahora realizamos una segunda atención en cuatro puntos claves de Arauquita, el cual ya hemos prestado 190 atenciones en este comienzo, 190 personas atendidas en los puntos del Troncal y 20 de julio, que estamos pues el día de hoy en Troncal. Para las próximas semanas, los próximos días vamos a trabajar en San Martín y en Campo Alegre. Diego Fernando Ruiz, oficial de operaciones para migrantes de la Cruz Roja Colombiana, manifestó que ellos vienen prestandole el servicio de salud a los migrantes en Arauquita. Nosotros continuamos realizando las atenciones en salud, como es atención primaria en salud, entrega de medicamentos, todo el tema de enfermería, toda la parte de restablecimiento de contactos familiares, también continuamos con ese proceso y asimismo con las acciones de salud mental y apoyo psicosocial. Todas esas acciones van enfocadas en la atención a esta población, que es una población vulnerable, que es una población que lo necesita y es una población que ha tenido, digamos así, una afectación, en este caso, por la situación presentada en nuestro hermano país de Venezuela. La próxima semana se continuará realizando este mismo trabajo con la Cruz Roja Colombiana, con un nuevo equipo de profesionales. Son profesionales que han estado trabajando fuertemente en los últimos días y vamos a continuar en las próximas semanas con otro equipo de salud que viene desde Arauca. Va a estar por un mes aproximadamente y vamos a hacer atenciones como lo estamos haciendo ahorita, pero en diferentes puntos también, dando un cubrimiento total a la población y coordinando efectivamente con la autoridad local, en este caso con la alcaldía, la gobernación también, con el GIFIN y con las otras agencias que están trabajando en estos momentos, haciendo actividades complementarias, no solamente en salud, sino también vamos a hacer un tema de coordinación interinstitucional, vamos a hacer un trabajo de apoyo a los alojamientos temporales, vamos a mirar un tema de agua y saneamiento frente a las necesidades que están presentando y asimismo todo el proceso que estamos realizando en atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el tema de protección, el tema del resumen de contactos familiares y otras acciones que se vienen en el día. La Cruz Roja Colombiana presta este servicio a toda la población vulnerable que está en el departamento de Arauca. No, nosotros atendemos toda la población que está en estado de vulnerabilidad, no solamente la población migrante, como podemos ver las personas que en este momento estamos atendiendo, no solamente la población que tuvo el problema en la Victoria o en Venezuela, sino también gente que vivía acá. En el municipio de Arauquita continuarán prestando el servicio médico a toda la población migrante que han llegado desde el territorio venezolano.